Feliz domingo para todos. El primer domingo de cuaresma tiene siempre un tema, las tentaciones de Jesús en el desierto. El segundo domingo de cuaresma siempre tiene un tema, la transfiguración. Es bueno que sepamos, apenas iniciado el tiempo de cuaresma, que estos dos temas nos acompañan en los dos primeros domingos de cuaresma, porque esos dos temas son como las dos caras del tiempo litúrgico que estamos iniciando. Por una parte, la dureza, la aspereza de la cuaresma, y por otra parte, la esperanza de la Pascua, representada en la gloria de la transfiguración. O sea que estos dos domingos son como un resumen de lo que queremos vivir como pueblo de Dios, pueblo que peregrina junto a Cristo y en Cristo. Con esa introducción, hagámonos una pregunta. El Evangelio que se lee este año dice, el Espíritu Santo empujó a Cristo hacia el desierto. ¿Sabemos lo que sucedió en el desierto? Fue allí donde se dio el combate con el demonio. Fue allí donde la tentación se hizo explícita y fuerte. ¿Por qué va Cristo al desierto? ¿Va a buscar combate con el demonio? ¿Va a demostrar a todos que es capaz de vencer tentaciones? ¿Cuál es el atractivo que tiene el desierto? ¿Y por qué este llamado al desierto después del llamado al bautismo? Porque efectivamente el orden de los acontecimientos es ese. Fue primero al bautismo y luego al desierto. Debemos notar que el desierto es el espacio de la radicalidad o de la radicalización de nuestras opciones. Quiero decir, a medida que nuestros recursos se vuelven más y más frágiles, a medida que nuestras fuerzas se ven probadas al extremo, también la verdad del corazón aparece. Lo leemos en la misma Sagrada Escritura. Allí encontramos que se nos dice que Dios condujo al desierto, a su pueblo, para probar su corazón. Es decir que en las circunstancias difíciles aparece la verdad del corazón. Es algo que creo que cada uno de nosotros puede certificar. Efectivamente, en las circunstancias adversas aparece el temple de cada persona. De qué está hecho alguien se sabe, no cuando las cosas van viento en viento en popa. No cuando todos nos aplauden. La fortaleza de las convicciones, el tamaño de nuestra coherencia, la realidad de nuestras metas, es decir, la verdad de nosotros mismos aparece en el desierto. Y por eso, podemos decir que Cristo en el desierto está, al mismo tiempo, buscando y revelando la verdad. ¿Qué verdad tenía que buscar Cristo? ¿No conocía ya Él toda verdad? En cuanto conocimiento, podemos decir que Cristo conocía la verdad. Pero nos dice Santo Tomás de Aquino que hay dos formas de conocimiento. Hay el conocimiento de la idea clara que yo tengo, y hay el conocimiento de la participación en la experiencia. Y la participación en la experiencia es lo propio de la encarnación, y la participación en la experiencia es lo propio del desierto. Es decir, la experiencia del desierto queda para siempre en el corazón de Cristo como experiencia de la absoluta indigencia del ser humano, absoluta indigencia de esa naturaleza humana que Él ha asumido por amor a nosotros. Entonces, Cristo en el desierto sale al encuentro de esa verdad, la verdad de la experiencia más profunda del ser humano, la verdad vivida sobre la propia carne, pero también en el desierto nos muestra de qué está hecho Él. Nos muestra ese vínculo precioso, ese vínculo de oro que le une con la voluntad del Padre, vínculo que es el que va a brillar con destello victorioso en la cruz. Podemos decir que la continuación de la escena del desierto es la escena de la cruz, y por eso en la cruz se va a revelar la verdad del hombre, y en la cruz se revelará la verdad de Dios. Iniciemos pues, o continuemos, este tiempo de cuaresma, sabiendo que también nosotros, a través de las prácticas propias de este tiempo, la oración, el ayuno y la limosna, estamos participando del desierto, estamos reconociendo nuestra propia verdad, y estamos reencontrándonos con la verdad del plan de Dios para cada uno de nosotros.